Pensabas que sin ti me iba a morir Ya ves que no era como pensabas Que en esta vida no hay nadie desamparado Cuando uno cree que está solo hay alguien que lo acompaña Pensabas que sin ti me iba a morir Ya ves que no era como pensabas Que en esta vida no hay nadie desamparado Cuando uno cree que está solo hay alguien que lo acompaña No lo niego que sufrí y lloré bastante En esos días tuve ratos muy amargos Pero todo ya pasó y quedé tranquilo Gracias a Dios que me dio valor y calma No lo niego que sufrí y lloré bastante En esos días tuve ratos muy amargos Pero todo ya pasó y quedé tranquilo Gracias a Dios que me dio valor y calma La vida es el camino más difícil Que mi Dios le ha dejado al ser humano Por él salimos todos los días y volvemos Pero nadie puede decir que es vaciano La vida es el camino más difícil Que mi Dios le ha dejado al ser humano Por él salimos todos los días y volvemos Pero nadie puede decir que es vaciano La vida y el amor son parecidos Porque siempre nos mantienen engañados La vida se nos va un día de sorpresa Y el amor cuando estamos más confiados La vida y el amor son parecidos Porque siempre nos mantienen engañados La vida se nos va un día de sorpresa Y el amor cuando estamos más confiados La vida y el amor son parecidos ¡Gracias!